Después de la presentación de la conferencia Transformando Mentalidades para Formar Campeones, Javier San Román, presidente de Alebrijes de Oaxaca, en entrevista para MBM Deportes, explicó que para el equipo oaxaqueño la parte social es muy importante. Para nosotros la parte social es muy importante, donde los niños del Estado se vean beneficiados con este tipo de pláticas y diferentes recursos para que puedan solventar, tener historias de éxito y ver que se puede y se pueden lograr los sueños. Y adelantó que Alebrijes de Oaxaca donará la mitad de lo que se recaude en tequilla cuando reciban en el Estadio Benito Juárez a Venados de Mérida. Va a ser donar la tequilla la mitad, con eso creemos que nos vamos a poder solventar los gastos de Talla Gachucho Ramírez, que es lo que nos pidió la fundación, nosotros con mucho gusto decidimos apoyar esta causa, como les dije yo tengo un primo con capacidades diferentes, toda mi familia apoya este tipo de causas, y bueno el equipo no se puede quedar atrás, además de apoyar a todos los niños que en el Estado necesiten este tipo de pláticas, que vean que si se puede, que los sueños se pueden lograr, siempre y cuando haya sacrificio, haya motivación y haya ganas de hacer las cosas. Para Javier San Román, Oaxaca está ávida de este tipo de conferencias, y que Alebrijes de Oaxaca desde su trinchera apoyará este tipo de eventos. Oaxaca está ávida de tener estos expositores, conciertos diferentes, todo tipo de cosas suman, nosotros tenemos que desde nuestra trinchera sumar este tipo de conferencias, este tipo de figuras representativas del fútbol nacional, traerlas y que estén al pendiente, y que la gente pueda tener contacto con ellas, y que vean las historias de éxito que estas figuras pueden contarles. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. ¡Gracias!